Que pases feliz, feliz esta Navidad, que el año que viene sea de felicidad, que nada enpañe tu dicha, que tengas amor y paz, que pases feliz, feliz esta Navidad. Que pases feliz, feliz esta Navidad, que el año que viene sea de felicidad, que mi alma no te preocupes, que mi alma contenta está, si pasas feliz, feliz esta Navidad. Yo no te guardo rencores ni amarguras, mi pobre mundo no pudo estar jamás a tu altura. Y has hecho bien en huir de mi lado, solo le pido a Dios que no te hayas equivocado. Que pases feliz, feliz esta Navidad, que el año que viene sea de felicidad, que nada enpañe tu dicha, que tengas amor y paz, que pases feliz, feliz esta Navidad. Yo no te guardo rencores, al contrario, a Dios le pido que no conozcas nunca del llanto, y que me ayude a olvidar mi fracaso, feliz, feliz, feliz de volver al mundo y que no hay engaño. Que pases feliz, feliz esta Navidad, que el año que viene sea de felicidad, que nada enpañe tu dicha, que tengas amor y paz, que pases feliz, feliz, feliz esta Navidad. Que pases feliz, feliz esta Navidad, que el año que viene sea de felicidad, que nada enpañe tu dicha, que tengas amor y paz, que pases feliz, feliz esta Navidad. Que pases feliz, feliz esta Navidad. Que pases feliz, feliz esta Navidad.